La operativa de justamente del mercado modelo responde a un aumento de la oferta acompañada por una calidad destacada, así lo destacó Fernando Perdomo. A pesar de que estamos en una época complicada, que siempre estamos a fin de mes, por lo general que siempre las ventas bajan, esta vez fue lo contrario, las ventas como que aumentaron, pero yo calculo que todo se debe a que los precios están bastante al alcance de todo el mundo, ha bajado todo. Fíjate que morrones, tomates, artículos están bien baratos, entonces son artículos que se consumen bastante y bueno, entonces hace que la venta sea bastante fluida. ¿Cómo está la demanda de la zona este, la zona turística, teniendo en cuenta que el clima ya acompaña? No, la demanda todavía no se ve, todavía no se refleja acá, porque la verdad, hasta que los primeros 15 de diciembre, ahí en adelante, ahí se empieza a notar, o el Poderobito todavía no se nota el tema del este. Digo, pero lo que se vende acá, más o menos es lo que está ayudando, y el tema es un mercado que la verdad ha levantado mucho la venta. Hablemos de lo que son los productos más demandados, ¿cuáles son? Y mirá, el Poderobito más demandado hace tomate, por ejemplo, lechugas, si bien los precios son bastante bajos, pero son los de más demanda por el calor. Lo que se refiere a ensalada, lo que está un poquito más pesado es el tema de cebolla, el tema boñato, el tema zapallo, pero es obvio, porque con el calor, digo, son verduras de olla que la gente no apetece. Entonces esos artículos están bastante pesados, pero con números bastante acordes, y bueno, dentro de la situación, dentro del panorama, están bastante ágiles igual también, ¿no? Precio bajo, pero calidad buena. Y la calidad está espectacular, no es por nada, pero el tiempo ha acompañado bastante, ha venido propicio para que las verduras estén en buenas condiciones, ¿no? Lo que es mayormente es verduras de hoja, y mismo los cultivos que están para posterior, lo que es cebolla, esas cosas, van a llegar en buenos términos y todo sigue así, porque lo que faltaba era un poquito de agua, y la semana pasada, lo que es el 27, 28, es un agua buena, digo, eso va a ser, digo, que lleguen en buenas condiciones y muy buena calidad la mercadería, ¿no? Al final de producción.